Igual, muy buenas tardes. Les saluda su servidor Mario Beltrán desde Tapachula, Chiapas. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar en la hora del taxista acerca de las expectativas y el futuro de los comprobantes fiscales digitales por internet. Esto es a través de la versión 3.3. Antes de continuar, pues quiero agradecer en primer lugar al equipo de Anafinet, a Santi y sobre todo a todos ustedes que hacen posible el hecho de que su servidor pueda seguir compartiendo de lo poco que sabe en materia fiscal y que entre todos vamos con la finalidad y el lema de Anafinet, que es la difusión de la cultura fiscal en México. También aprovecho la oportunidad para invitarles a que se afilien a la Anafinet y a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales. Entonces, esto como parte de la unión que puede tener la profesión y realmente, pues, verse beneficiados. Tenemos, sí, Veracruz nos une, es un poco oscura, cambié de explorador. Se ve más oscura, en el otro era más claro. Pero bueno, vamos a continuar. Con motivo de la fiscalización electrónica que se ha estado planteando desde el año 2013, en el tema de la contabilidad electrónica, la factura electrónica que viene desde el 2006 y tuvo su acentuación en el año 2011, pareciera que ya los engranajes se están complementando. La máquina perfecta está funcionando o está a punto de funcionar porque la autoridad, con base en los errores, con base en las omisiones, ha aprendido y sobre todo ya contempló en dónde están o en dónde han estado los puntos débiles para la obtención de la información. Haciendo un poquito de historia, ustedes recordarán que en 2006 teníamos los comprobantes fiscales digitales, esto en la versión 2.0. Pero, ¿quiénes usaban esta modalidad de comprobantes fiscales digitales? Los grandes contribuyentes. Así fue en 2006, 7, 8, 9, 10, cuando se reforma el Código Oficial de la Federación y a partir del 1 de enero de 2011 surge Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI, en su versión 3.0. También surgió el transitorio Código de Varas Bidimensional y así tuvimos entonces tres esquemas de comprobación. Código de Varas Bidimensional, CFDI 2.0 y CFDI 3.0. CFDI 2.0 tuvo un régimen de transición en tanto en el año 2011 ya todos estarían obligados a utilizar el CFDI 3.0. Luego, por esquemas tecnológicos y requerimientos del mismo tenor viene la migración del CFDI 3.0 a la versión 3.2. y así hemos estado en 2013, 2014 e incluso en el 2015. Sin embargo, 2016 todo parece indicar que tendremos una nueva migración. Y una nueva migración ya no tanto por estándares, ya no tanto por normas de calidad en cuanto a tecnología, no. sino que se han de establecer más requisitos precisos y sobre todo con una utilidad ya muy certera del 99%. ¿A qué me refiero? Bueno, lo vamos a ver en breves momentos. Y es importante que tengamos en cuenta, nosotros como contadores, que tal vez nuestra intervención o nuestra participación es indirecta. ¿Por qué indirecta? Me vas a decir, si yo soy el que hago las facturas, yo soy el que a lo mejor las valido, las rehizo. Bueno, señalo que es una participación indirecta porque en primer lugar el empresario, el contribuyente es el que tiene que tomar la decisión de qué modalidad de factura electrónica tiene que utilizar. Recordemos que existen tres. Primero, el servicio de generación gratuita de comprobante oficial digital por internet en la página del SAT. Dos, un proveedor autorizado de certificación conocido como PAC. Y tres, mis cuentas. Ahí el contribuyente, usemos ese término, el contribuyente es el que se encargará de decidir bajo qué esquema de comprobación fiscal cumplirá con la obligación del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Ok, sea cual sea, ya está decidido, ya está implementado. Pero también tenemos que considerar otra situación. No solamente el empresario, el contribuyente es el que tiene que tomar esa decisión, sino que también, por lo general, existen empresas que tienen a una persona encargada de facturación, que no en todos los casos es un contador público. ¿Y por qué hago esas distinciones entre las personas directas y las personas que están involucradas de manera indirecta? Bueno, ellas son las que en primer lugar deben de conocer qué requisitar, qué no requisitar en los comprobantes fiscales digitales por internet. Un error, como en la sesión anterior platicábamos del método de pago, forma de pago, puede ser fundamental para que existan dos consecuencias negativas. Primera, que no esté cumpliendo con los requisitos de admisión de comprobantes fiscales en términos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Y segundo, que el receptor no pueda deducir o acreditar ese comprobante fiscal en términos del último párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Fíjate que tenemos nuevamente la balanza, las dos posiciones del emisor y del receptor. Ya no te hablo de contribuyente que percibe el ingreso del contribuyente que pretende deducir o acreditar. En un lenguaje de anexo 20, en un lenguaje tecnológico, tanto de facturación electrónica como de contabilidad electrónica, ya la terminología cambia. Emisor, receptor. Tanta situación provocó la situación del método de pago en los comprobantes fiscales, el catálogo que todavía analizamos la semana anterior, la semana próxima pasada, en donde el SAT el viernes señaló que, bueno, ese catálogo de métodos de pago para comprobantes fiscales digitales por internet tendría aplicación a partir del 15 de julio del año 2016. Pero, siendo las 5 de la tarde con 16 minutos del día 9 de junio del año 2016, es importante que nosotros anticipemos la implementación de estos cambios. Platiquemos con nuestro proveedor de factura electrónica, si así fuera el caso. Pero también, si a lo mejor nuestro contribuyente, nuestro empresario, utiliza la página del SAT para realizar las facturas, bueno, hay que pasar toda esta información. Y ayer señalaba en redes sociales, el usuario más vulnerable de cometer errores es aquel que utilice, ya sea en mis cuentas o que utilice el servicio de generación de factura electrónica, el servicio gratuito. ¿Por qué? Bueno, a diferencia del PAC, estas modalidades que se establecen en la página del SAT, no traen cálculos automáticos, a excepción de mis cuentas. Las fiscuentas sí traen esta opción de los cálculos, pero el servicio gratuito, el general, dice no, uno tiene que ingresar los datos. Es importante que tengamos un periodo de capacitación, un periodo de inducción, implementación, para que no existan problemas en cuanto al requisito que debe de satisfacer el emisor de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Se habla, todavía no con exactitud en cuanto al tiempo, pero se habla de que tendremos cuatro comprobantes fiscales digitales por Internet. Y esto, sin duda, es un área de oportunidad que tienen los proveedores autorizados de certificación, porque al ser obligatorio, bueno, se tiene que adquirir. Y esto, precisamente, va a generar mayor costo financiero, mayor costo administrativo para los contribuyentes. Señala Iván, pero eso de cálculo manual está desde 2014. No veo por qué ahora existe problema. Bueno, Iván, en 2014 no había contabilidad electrónica. 2015-2016, si la hay. Y por eso, al iniciar esta sesión, señalé que la factura electrónica y la contabilidad electrónica, ahora sí, han empalmado o van a empalmar perfectamente. Porque la semana anterior señalé que el método de pago no identificado, cuando el NA o el no aplica en lo personal y a consideración de su servidor, no recomiendo utilizarlo, salvo en casos excepcionales, perdón. No utilizarlo como comodín, de que, ah, no lo sé, le voy a poner no identificado, NA. Porque recordemos que existen dos personajes o dos sujetos en esta relación comercial regulada a través del comprobante fiscal digital por internet. De modo que si el usuario confunde método de pago con forma de pago, ahora sí, pueden haber complicaciones. En la opinión de Mario Beltrán, porque ya ahora, en el lenguaje de XML, bueno, y desde 2011, pero todo se ha estado estructurado, estructurado, perdón, con base en etiquetas. Y esas etiquetas, hasta el día de hoy, tienen libre cap. Puedes ponerle texto, puedes ponerle números. Sin embargo, con la propuesta que se está señalando de la versión 3.3 de los comprobantes fiscal digitales por internet, se pretende que tengamos catálogos. Así, con ese catálogo de métodos de pago para comprobantes fiscal digitales por internet, valga la expresión, y disculpen que lo señale así, el ojo humano verá efectivo transferencia tarjeta. Pero, en el XML, ¿qué se va a visualizar? 0102, 18, 20, 25, según sea el caso. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho en esta situación. Y esta nada más es una parte, el catálogo de métodos de pago. Pero, existirán más catálogos que ahorita los vamos a ir comentando. Sigue señalando, Iván. ¿Y qué relación tiene el método de pago con el cálculo automático, manual? Bueno, Iván, tiene relación en lo siguiente. La página del SAT, en el momento de hacer la captura en ese servicio gratuito, alguien, a ver si aquí tengo la opción de texto, por favor, le puede poner, método de pago efectivo, a ver si lo alcanzan a ver, ¿lo alcanzan a ver ahí, colegas? Alguien le puede poner, por ejemplo, le puede poner esta abreviatura, le puede poner algo así, Son diferentes formas de establecer el método de pago. ¿Es incorrecto? No. Sin embargo, y nuevamente, esa es la perspectiva de Mario Beltrán, puede generar algún tipo de suposición por parte de la autoridad. No es lo mismo efectivo, EFBO, A, EFECT. Cuando el SAT, y ayer leí un artículo precisamente de la minería de datos, que ya son términos de informática, cuando el SAT recaba toda la información, no solamente de los contribuyentes de tu localidad, sino de todo el país, y quiere, por ejemplo, unificar el método de pago efectivo, cheque, transferencia, en las diferentes agregaturas que tú puedas conocer, o puedas aplicar, el SAT no puede estandarizar, o no puede parametrizar, y emitir precisamente, las validaciones, respecto a si es ingreso acumulable, si es ingreso no acumulable, si es deducible o no deducible. Es por ello, que esa es la razón por la cual, todo lo que venga a, ahora en versión 3.3 de CFDI, estará sustentado a través de catálogos. Iván, así el señalamiento, ¿cuál es la diferencia, o cuál es la relación? Bueno, se supone que la contraria electrónica, extrae datos del XML, pero, existe un catálogo también, de métodos de pago, y eso puede ocasionar que no coincida, el método de pago, de la factura electrónica, CFDI 3.2, con la versión de la contabilidad electrónica. Es por eso, Iván, que, en lo personal, puedo visualizar, que hayan ahí, algunas diferencias. Bueno, entonces, en este orden de ideas, tenemos, los cuatro nuevos CFDIs, algunos que ya existen, pero, tenemos, vamos a utilizar la expresión, factura general, que migra, de una versión, 2.2, a una versión, 3.3. Por otra parte, tenemos también, los pagos, que se efectúen, en el extranjero, bueno, ya lo, ya lo señala, se realizan pagos, en el extranjero, pero, fíjate acá, y es donde tienes que considerar, un posible costo, el CFDI, nómina, hoy en la versión, 3.2, tiene, la cualidad, de complemento, pero, ya con la versión, 3.3, deja de ser complemento, y se convierte, en un tipo, de comprobante, fiscal digital, por internet, y también, los comprobantes, de pago, es ahí, donde, se relacionan, o se, donde se documentan, los pagos, en parcialidades, ya con esta separación, o esta desgregación, no solamente, el SAT, se verá beneficiado, de los efectos, fiscales, tanto de emisión, como de recepción, sino, observa también, que acá, en el tema, de las nóminas, el, Instituto Mexicano, del Seguro Social, el Infonavit, también se verán, beneficiados, porque, quiero, quiero pensar, que el IMS, apenas, si tiene, un conversor, o un receptor, de los comprobantes, fiscales, digitales, por internet, versión 3.2, y, el complemento, pero, ya con esta, separación, el IMS y el Infonavit, ya podrán solicitar, solamente, el CFDI, de nóminas, dice, David, el catálogo, de métodos de pago, se va a unificar, y solo existirá uno, cuando el CFDI, sea 3.3, y los pagos, se timen, ok, vean, aquí es otra perspectiva, acerca del tema, de los catálogos, porque, por la difícil, comparación, por la difícil, unificación, de tener, el ingreso, manual, ahora, estará, a través, de un método, aritmético, dice, Luis Enrique, claro, debe unificar, un catálogo general, incluso, que vayan definiendo, asientos contables, unificados, y planificar todo, y que asiento, correspondiente, tenga cada RFC, ya sea ingreso, o egreso, pues si, en el ánimo, de una globalización, no económica, sino una globalización, o unificación, de procesos, el tema, de los catálogos, será, sin duda, un pilar fundamental, pero, ¿para quién? para la autoridad fiscal, no para el contribuyente, ¿cuántos problemas, hemos tenido, en materia, de contabilidad electrónica, al querer implementar, un anexo 24, en una empresa comercial, en una empresa de servicios, en una no lucrativa, en una persona física, cada una, tiene sus críticas, esperamos, que estos catálogos, de la versión 3.3, sean, más generales, sean más sensibles, que no, obstaculicen, la selección, de las opciones, del mismo catálogo, bueno, ya vamos a empezar aquí, con unos conceptos, un tanto técnicos, un tanto específicos, de factura electrónica, aquí, del lado izquierdo, tú puedes observar, el 3.2, el que tenemos actualmente, y lo que traerá, la versión 3.3, esta es una expectativa, y también quiero, es importante señalar, quiero comentar, que esta información, la obtuve, de Fiscalia.com, si, no es creación, de su servidor, obtuve la información, de Fiscalia.com, para los derechos de autor, que así corresponden, bueno, entonces, fíjate que, pareciera que son conceptos, similares, pero, por ejemplo, tú ves aquí, la expresión, versión, en la 3.2, y versión también, en la 3.3, pareciera que son iguales, pero ya en un, en lenguaje de XML, son diferentes, ¿por qué? Bueno, por la V mayúscula, y esto, nos va a, a dar a entender, que, convivirán, estas versiones, 3.2 y 3.3, simultáneamente, muchos hablan, que la implementación, será a partir de, enero 2017, de esta modalidad, 3.3, pero, eso sí, todavía no se señala, cuando deja, se dejará de, utilizar, la versión, 3.2, de los comprobantes, fiscales, digitales, por internet, sin embargo, observa, cómo hay diferencias, si yo te digo, versión, hoy es lo mismo, pero, nuevamente, en este lenguaje, tenemos diferencias, la serie, habrá otra etiqueta, de la versión, 3.3, folio, fecha, sello, el tema del método de pago, y forma de pago, lo vamos a ver, más adelante, pide número de certificado, descertificado, condiciones de pago, subtotal, descuento, ya no hay, motivo de descuento, observa, se anula, en la versión, 3.3, el tipo de cambio, va a permanecer, en ambos sentidos, la moneda, el total, el tipo de comprobación, es ingreso, regreso, traslado, lugar de expedición, y el número de cuenta de pago, seguimos todavía, viendo las novedades, de la versión 3.3, los demás, se presume que, van a, van a continuar, en esa versión 3.3, del mismo modo, fíjate que, para el emisor, le piden, su RFC, el nombre de la CURP, y el régimen fiscal, es importante, que cuando se publique, el anexo 20, de esa resolución, misericordia fiscal, lo analicemos, porque hay unos datos, que son obligatorios, y otros datos, que son opcionales, cuando tú trabajas, con un proveedor, autorizado, de certificación, el mismo, sistema, en línea, o de escritorio, te dice, este dato, es obligatorio, pero, el servicio gratuito, de factura electrónica, no te lo señala, no te lo precisa, entonces, mira, en la versión 3.3, se pide, el RFC, y el nombre, y ahorita, a ver que aparezca, el domicilio fiscal, no aparece como, requisito, en la versión 3.3, sin embargo, es algo que, he estado señalando, lo fiscal, no puede estar, por encima, de lo legal, y cuando hablo legal, no estoy diciendo, que lo fiscal, no lo sea, sin embargo, pueden existir casos, por ejemplo, el tema mercantil, en el cual, a lo mejor, yo tengo un documento, una factura, comercialmente hablando, que por alguna razón, no me ha sido pagada, y quiero, establecer algún proceso judicial, con mi cliente, que no me ha pagado, entonces, me van a pedir, oye, y donde lo voy a, donde lo voy a notificar, o donde va a ser su, su domicilio, aquí creo que esto, se tendría que adaptar, no tanto por el requisito fiscal, sino por el requisito legal, en lo general. A ver, parece que está igual, el régimen, mira, el régimen fiscal, aquí en esta propuesta, no está señalado, para la versión, 3.3, pero, se habla también, que van a venir catálogos, y es importante, que nosotros, realmente, conozcamos, cómo es, o cuál es nuestro régimen fiscal, en la página del SAT, tú puedes verificar, cómo consultar, tu régimen fiscal, hay quienes, por ejemplo, le pueden poner, para arrendamiento, otorgamiento del uso, a ver, de los ingresos, en general, por arrendamiento, y por el otorgamiento, del uso, o goce temporal, de bienes inmuebles, ese es el régimen fiscal, con base, en la ley del impuesto, sobre la renta, sin embargo, en la página del SAT, te establece un procedimiento, entra a tu guía de obligaciones, y ahí te establece, tu régimen fiscal, que de manera más, práctica, o coloquial, dice, arrendamiento, de bienes, inmuebles, vamos a ver, que comenta aquí, David, no, los asientos, son un tema, parte, la contabilidad electrónica, se puede unificar los asientos, no, no se puede unificar los asientos, aparte, la contabilidad electrónica, pasará a segundo término, por eso, la validación concreta, del nuevo CFD, 3.3, gracias David, Ramón, hoy leí, que cuando no puedes usar la factura, porque el RFC, te lo rechace, hay que bajar, el certificado, del digital, del cliente, y hay una liga para el UNELSAT, es correcto Ramón, saludos, Mariel de Veracruz, cuando entra en vigor el CFI 3.3, Mariel, no sabemos, no hay nada oficial, esto es lo que se ha, vamos a utilizar, filtrado, sin embargo, se señala, que su inicio, será a partir del 1 de enero, del año 2017, Enrique, es un inicio, en un inicio, no pueden, pero lo ideal, para los programadores, es unificar, y si es posible, facilitar mucho la labor, por ello, el tema de la resistencia al cambio, así es David, en 2017, tenemos la versión 3.3, pero también tenemos que ser, muy realistas en algo, muchos nos vamos a esperar, hasta el 31 de diciembre, del año 2016, y vamos a utilizar, una extensión mágica, ¿cuál será? prórroga, vamos a pedir prórroga, porque no hemos comprado el sistema, porque la gente no está capacitada, oye, ya tenemos seis meses, no es de manera oficial, pero como dirían por ahí, cuando el río suena, es porque algo está llevando, y esto es, lo que se está contemplando, si María, exactamente, es para el recibo de nóminas, y en esta sesión, solamente hablaremos, de la versión de factura electrónica, son cuatro comprobantes, vamos a ver, en el siguiente programa, si Dios así lo permite, el día 16 de junio, platicar acerca, del comprobante, fiscal digital por internet, de nómina, ¿qué observas en esta diapositiva? en la versión 3.2, nos pide el RFC, el nombre, residencia fiscal, y el número de registro, de identificación tributaria, pero en la versión 3.3, te pide, a ver, es este, te pide el RFC, y la CURP, ¿por qué? bueno, también se señala, que la CURP, será el elemento universal, por el cual, se podrán identificar, los contribuyentes, ¿qué es lo que, he considerado, o lo que he analizado, con esa exigencia, de la CURP? a ver, ¿quién de ustedes, no ha tenido, aquella situación, que una persona natural, una persona física, tenga dos CURPs? ¿no les ha pasado? es Mario Orlando Beltrán López, con una CURP, Mario Orlando Beltrán López, con otra CURP, resulta que a lo mejor, el nombre estaba mal, ya se hizo la corrección, pero, sigo teniendo, dos CURPs, eso ya no sucede, eh, Alexo, bueno, a menos, aquí sí, hemos tenido, esa situación, entonces, valdría la pena, si sabemos, de alguien, que tiene esta situación, comentarle, pero, la ocupación, ¿para quién será? para el emisor, para el receptor, bueno, aquí está, para el, receptor, casi, casi, nos está diciendo, esta propuesta, de CFDI, versión 3.3, que, con tu, enmicado, de datos fiscales, irá, tu nombre, irá, tu RFC, domicilio fiscal, correo electrónico, y la CURP, ¿por qué? Bueno, porque eso lo van a vincular, actualmente, el RFC, con que se vincula, solamente, con la página del SAT, y de manera indirecta, con, el, el IMSS, el Infonavit, u otros, organismos, sin embargo, la CURP, al ser general, la puede tener, el IMSS, el Infonavit, el SAT, la Secretaría de Finanzas, de Cantidad Federativa, entonces, ahí, tenemos que prestar, mucha, atención, dice, Alexo, para no cometer, esos errores, todos, llevar, el holograma, o cédula, de identificación fiscal, para que identifique, no, para que se identifique, ante la persona, que pida, su comprobante fiscal, digital, por internet, en su versión, 3.3, nuevamente, ya te diste cuenta, que todo, tiene una tendencia, de catálogo, ya se va a decir, aquí un trabalenguas, tiene una tendencia, de catálogo, el catálogo, de CURP, quien lo va a proporcionar, RENAP, ahí nadie, se va a escapar, que el RFC, fue generado, de una manera diferente, bueno, la CURP, es universal, y es lo primero, que obtiene, en todo caso, el contribuyente, observa, que en la versión 3.3, el domicilio, está en blanco, no se va a utilizar, si hubiera un tercero, igual, sus datos, no se van, a considerar, o no se van, a contemplar, los conceptos, algo muy importante, a ver, por aquí, lo voy a señalar, en este campo, el campo, de la descripción, pareciera, que, es el, elemento, más importante, de la factura, electrónica, para que, para, demostrar, la deducibilidad, respecto, a la estricta, indispensabilidad, pero analicemos, la versión 3.2, trae, número de identificación, cantidad, unidad, número de identificación, descripción, valor unitario, importe, aquí, para efectos, de esta versión, 3.3, nos pide también, la cantidad, pero, la unidad, también, se sigue conservando, hay que tener mucho cuidado, con el uso, de las unidades de medida, no abusemos, porque he visto, a quienes no les aplica, el utilizar, el no, no aplica, y lo usan, la descripción, el valor unitario, y el importe, a ver, Alexo, en la actualidad, un comprobante fiscal, con su nombre, RFC, es deducible, a diferencia del nuevo comprobante, así es, y acá, vamos a tener, otro tema, muy importante, porque, el código fiscal, de la federación, no señala, que el domicilio, sea un requisito, elemental, salvo, que se trate, de sucursales, no obstante, deberá modificarse, el código fiscal, para, atenuar, lo que señala, Alexo, de que ahí, si será, un requisito, indispensable, clara, que es el pago, con monedero, electrónico, bueno, cuando utilizas, por ejemplo, las tarjetas, de, ah, como se llaman, esas tarjetas verdes, que traen ahí, la figura, de un romano, American Express, esas son las, que dan, el, el monedero, electrónico, que autoriza el SAT, el maestro, Juan Alarcón, maestro, un saludo, ahí sería correcto, colocar el NA, bueno, hasta la versión, de la miscelana, de 2016, si, salvo, la regla, 2.7.1.32, que, ya ven que establece, ciertas limitaciones, o ciertos, requisitos, para utilizar, por eso, mi INE, la saqué, sin domicilio fiscal, digo, sin domicilio, particular, correcto, muy bien, la descripción, tendrá que ser, lo más clara, lo más sencilla, posible, para que, el receptor, pueda tener, sus efectos, de deducción, o de, acreditamiento, en los CFE, de trastados, bueno, aquí, date cuenta, que desaparece, tanto detalle, y en la versión, 3.3, no se, no se contempla, es importante, que vayamos, comparando, y respecto, a la información, de aduanera, mira, que nos pide, solamente, el número de pedimento, la fecha, y la aduana, porque, quiero entender, que aduanas, tendrá, esta información, como un reporte, auxiliar, y solamente, con ingresar, el número de pedimento, en la página del SAT, ya se podrá conocer, esos datos, ya es una extracción, ya no de catálogo, sino de, base de datos, el tema del arrendamiento, fíjate, y observa, como, hay un comparativo, de, las etiquetas, verbalmente, dicen lo mismo, pero, textualmente, hay diferencia, unas con mayúsculas, y otras, sin, la mayúscula, también, tenemos el complemento, de conceptos, acá, algo, igual, más, más sencillo, es esto, la cantidad, es igual, la unidad, es igual, descripción, valor unitario, y el importe, igual, estamos, con el tema, de la información, aduanera, solamente, con el número, de, de información, tendrá, la autoridad, como, extraer, información, dice David, lo más grave, serían las partidas, que no pueda repetir, el mismo producto, en el cuerpo, de la factura, es correcto David, porque se puede generar, un problema, que a lo mejor, el sistema, de factura electrónica, considere, que el, el campo, ha sido ingresado, y no lo, no lo permita, habrá que establecer, ahí, algún mecanismo, de diferenciación, y en materia de impuestos, pues observa que, es, es similar, solamente, que aquí, para efectos, de la versión 3.2, estos campos, desaparecen, en la 3.3, esto para qué, y nuevamente, para que se pueda conciliar, con la contabilidad, electrónica, esto es a grandes rasgos, lo que contiene, este comprobante, fiscal digital, por internet, versión 3.3, que se espera, nuevamente, inicio de su aplicación, en el año 2017, analízalo con calma, trate de ver, cuáles son sus debilidades, porque pareciera, que cinco años después, de que entró en vigor, la factura electrónica, en su versión 3.2, también es cierto, de que posiblemente, cometamos, muchos, errores, estos errores, sin duda, se tienen que minimizar, ya tuvimos, un periodo importante, de experimentación, lo tengo que decir así, y ahora, con el complemento, de esta versión 3.2, y el anexo 24, de la misión fiscal, en materia, con la contabilidad electrónica, ya la unificación, será casi inmediata, y desde ese momento, se podrán dar a conocer, los efectos de ingresos, o los efectos de, deducciones, autorizadas, pregunta, Alexo, mi estimado Mario, ¿cómo van a ser, los CFDI, de comisiones bancarias, qué aplicación, llevaría, no entiendo tu pregunta, Alexo, pero lo general, te puedo decir que sería, a ver, voy a poner la primera diapositiva, para que lo veamos, el CFDI general, sin distinción, bueno, esto, nuevamente, si nos acabas de acompañar, no es, que ya vaya a iniciar, el 15 de julio, lo quiero recalcar, son expectativas, lo único, que entra en vigor, a partir del 15 de julio, es el catálogo, de métodos de pago, para factura electrónica, solamente eso, que este material, o este, contenido, no, sea sentencia, hasta que no exista, la publicación, en el diario oficial, de la federación, solamente, al servir, para prepararnos, para considerar, mucha, mucha de la controversia, que sucedió, con el tema, de los métodos de pago, y la forma de pago, en los CFDIs, es que, el, este catálogo, que se publicó, contiene, tanto, dígitos, como, letras, y ahorita, lo que quiere, el SAT, lo aplicable, para este, junio, 2016, es que nosotros, ingresemos libremente, el método de pago, señalando, si es efectivo, si es cheque, si es tarjeta, o si es, transferencia, puedes utilizarlo, puedes no utilizarlo, el detalle, cuál va a ser, si lo utilizas, que cuando alguien, quiera abrir, ese comprobante, fiscal digital, por internet, no va a haber, efectivo, no va a haber, cheque, transferencia, verá, 02, 03, 98, entonces, algunos proveedores, ya han revertido, esa situación, por la falta, de aplicación, o la falta, de aclaración, por parte, de la autoridad, fiscal. Bueno, colegas, no sé si hubiera alguna duda, algún comentario, respecto a esto, que señalamos, respecto al CFDI, versión, 3.3. Bueno, colegas, si no hubiera nada más, que agregar, a ver, David, comparte el siguiente caso, David, pongamos atención, por favor, ahora que no se usa, el NA, en el método de pago, la mayoría, empezará, a usar, el de otros, si hay que tener, mucho cuidado, gracias David, por la, el planteamiento, en lo personal, esperemos, a que llegue, el 15 de julio, todavía no, porque, podemos generar, ese tipo de confusiones, como está señalando, David, Juan Larcón, dice, ahora una pregunta, sería necesario, contratar, un proveedor, para la emisión, del CFDI, pues mira, en mi opinión, sí, pero es la opinión, de Mario Beltrán, porque ayer señalaba, en redes sociales, de que el principal, afectado, será el usuario, que utilice, el servicio, de factura electrónica, del SAT, el servicio gratuito, porque, al ser, captura libre, hasta el momento, no se ha contemplado, que lo más lógico, es que a partir, del 15 de julio, esta máscara, o ese formato, de captura, tenga catálogos, así para estar, en la tendencia, pero si llegando, el 15 de julio, no tienes catálogos, contrata un PAC, para que te dé, servicio gratuito, limitado, desde luego, o, servicio con costo, esto para que, para que tú tengas, la certeza, de que, la plataforma, que te dé el PAC, está con catálogos, dice Clara, si los conceptos, de método de pago, su significado, donde los busco, bueno Clara, en la miscelánea, no hay, solamente el de, dinero virtual, dinero electrónico, ese si viene, pero los demás, no, tendríamos que ir, al diccionario, como tal, Laura Morelia, el método de pago, se debe poner la clave, o solo el texto, bueno, hoy, nuevamente, 9 de junio 2016, deberás de poner, porque todavía, no, entra en funcionamiento, este catálogo, de métodos de pago, y es lo que les señalaba, el ojo humano, de cualquier modo, en la representación impresa, verá, transferencia electrónica, de fondos, pero, a ver, vamos a utilizar aquí, un antes, y un después, en el antes, cuáles son las situaciones, que se pueden derivar, bueno, como bien señala, Laura, yo le puedo poner, cheque, pero, alguien también, le va a poner, 02, por decir algo, no tengo ahorita, en la mente, que número de catálogo, de método de pago, le corresponde, ¿qué es lo correcto? bueno, en la opinión, de su servidor, a ver, es el texto, porque el sistema, del SAT, verá, método de pago, 02, cuál es el, cuál es el, método de pago, 02, si es cierto, ya está publicado, en la página, del SAT, pero el sistema, receptor de los XML, el 02, no le va a entender, o no va a encontrar, una razonabilidad, entonces, es posible, que tengas ahí problemas, en cuanto a la expedición, pero, a partir del 15 de julio, ¿qué es lo que va a prevalecer? a prevalecer, a lo siguiente, 01, 02, 03, y así, hasta llegar, al 98, o al, 99, dice, a ver, si no tenemos por aquí, y van, entonces, ¿en qué fecha comienza la obligación, del método de pago? Para concluir el tema de salud, desde Tabasco, es decir, con los nuevos lineamientos, de la autoridad, y van a partir del 15 de julio, del año 2016, es por ello, que hoy, 9 de junio, 2016, deberemos, o, te sugiero, para evitar situaciones, porque todavía no es claro, que utilices texto, cheque, efectivo, transferencia, así como lo estoy citando, no utilizar las claves, Mariel, Mariel de Veracruz, yo utilizo el método de pago no identificado, lo puedo seguir utilizando, bueno, Mariel, antes de esta regla, 2.7.1.32, tanto aquí en ANAPINED, como en los programas de radio por internet, de los que participo, he señalado, que el método de pago no identificado, es un arma de dos filos, quien es el perjudicado del receptor, porque, es como decir, una cuenta contable, gastos de administración, subcuenta, diversos, que significa la cuenta de diversos, puede significar todo, así el no identificado, puede significar todo, el no identificado, se utiliza cuando, al momento de expedir el comprobante fiscal, realmente no sabes cómo, oye, pero es que solamente maneja una chequera, ah, y si es mayor a 2.000 pesos, ya de cajón sabes cómo es que lo va a pagar, así que ahí, no hay tanto problema, Clara, se está dando que el proveedor, no quiere modificar su método de pago, desde cuándo puede obligar al proveedor, a que le respeten el método de pago, si es el aritmético, a partir del 15 de julio, del año 2016, Iván, la forma de pago va a seguir igual, es así, en sí, de hecho por ahí, pareciera que la autoridad, vio nuestro video, en donde hacemos esta confronta, del método de pago, y forma de pago, y en este documento, de la miscelánea, se establece que para efectos, de forma de pago, se entiende que es método de pago, ahí lo pueden visualizar, que seguirá siendo lo mismo, no se quiso arriesgar, a tal vez, romper el paradigma, o romper la costumbre, bueno colegas, alguna duda, comentario, bueno, si no hubiera algo más que agregar, quiero dejar mis datos de contacto, para cualquier duda o comentario, que puedan tener, tanto el correo electrónico, Facebook, Twitter, nuestra página de internet, y, nuestro número, de celular, para estos, efectos, que ustedes quieran ampliar alguna duda, su servidor, con gusto, les ampliará, más, todavía, esa duda, lo importante, es que lleguemos, a un conocimiento, a ver, ah bueno, aquí tenemos más comentarios, David, Alexo, en mi humilde opinión, el catálogo de método de pago, debe ir el número, y concepto, toda vez habrá, y va a existir mucha confusión, entre la misma autoridad, y el contribuyente, en sí, pero todavía no, Alexo, respeto tu opinión, y que bueno, que son, son diferentes, tu postura, con la mía, pero creo que sí, debemos de tener en cuenta, que no es lo mismo, un método de pago efectivo, a un método de pago, 0, 1, efectivo, Juan, Juan, saludos, ya te, ya te identifique, Roberto, yo, yo, ya utilizo, el nuevo catálogo de pago, tendré algún problema, en Roberto, no soy quien, para decir, que tendrás algún problema, pero tampoco, te puedo garantizar, que tendrás, bien las cosas, que tendrás la tranquilidad, por lo que les decía, el ojo humano, verá, de cualquier modo, método de pago efectivo, en la representación impresa, pero el XML, el SAT, verá, 0, 1, y si, se analizan, a ver, voy a, voy a, poner otra diapositiva, otro, otro material, el de la semana anterior, para, a ver, que veamos, la, esta, esta situación, a ver, vamos a ver, buscar, disposiciones, método de pago, forma de pago, el esquizo 24, el esquizo 24, 20, perdón, aún, no ha sido publicado, y, es, la recomendación, que les hice, al inicio, realmente, tantita oportunidad, de que, quisieras, comprometernos, que, cargue, esta situación, y ahorita, lo vemos, nos quedan, cuatro minutos, si hubiera alguna duda, por favor, la planteemos, porque a las seis de la tarde, inicia, el programa, de nuestro, compañero, y tratemos de, de respetar, los tiempos, a ver, el internet, está, ay, a ver, ya quedó, método de pago, aquí está, vamos a cambiar de diapositiva, aquí está, el exo 20, de la misión de 2015, se forma de pago, ya dijimos, que si es, en una sola exhibición, o en parcialidades, ahí no hay problema, pero, cuando hablamos, del método de pago, observa, atributo requerido, de texto libre, si queremos ser, un poco estrictos, dice, texto libre, para expresar, el método de pago, y te dice, efectivo, cheque, tarjetas, transferencias, y aquí está, esta expresión, etc, quiero pensar, hoy, 9 de junio, 2016, que cuando se publique, el anexo 20, de la miscelánea fiscal, 2016, dirá, algo así, atributo requerido, de carácter, numérico, y acá dice, uso requerido, tipo de base, extreme, longitud mínima, 1, y tal vez pida, longitud máxima, 2, 010203, 98, y 99, oye, le quiero poner efectivo, y no puedo, ah, porque la longitud, es de dos caracteres, que serán, numéricos, es por ello, que en este caso, Alexo de Palenque, hago esta precisión, de cómo está el anexo 20, de la miscelánea 2015, señala y enfatiza, texto libre, bueno, pues entonces, si no hubiera algo más que agregar, estimados, colegas, estoy a sus órdenes, en esos datos de contacto, y les invitamos a que nos sigan, acompañando, en este, su programa, la hora del taxista, con Mario Beltrán, y además, reiterarles la invitación, para que se afilien, a la asociación, nacional de fiscalistas, punto net, y, a la asociación, mexicana, de contadores públicos, en redes sociales, C, del cual, su servidor, pues está participando, a través de este tipo, de, eventos, si no hubiera algo más que agregar, entonces, les envío, un cordial saludo, y si Dios así lo permite, nos vemos, la próxima semana, en este programa, la hora del taxista, hasta pronto.